Escrita, dirigida y producida por Brian Dufield Tenemos este thriller de horror y ciencia ficción protagonizado por Caitlin Dever Mejor conocida por Booksmart y una de las nenas de Bad Teacher Quien interpreta a Bryn, una joven que vive sola y alejada de sus vecinos Quien disfruta de coleccionar cosas vintage y casitas Y rápido en la película descubrimos que está alienada del resto del pueblo Pero que causa esa distancia y ese quizás repudio que le tiene la gente del pueblo hacia ella Es lo que vamos a descubrir en este filme Que estrenó en Hulu, o sea que estrenó en cine selecto en Estados Unidos Aquí en Puerto Rico no estrenó en cines Lo cual es una pena, porque esta es una película que me hubiera gustado ver en el cine Una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Sainz de M. Night Shyamalan Eso fue uno de los filmes que cuando yo vi por primera vez de joven Fue como que esto no es solamente entretenimiento El cine es una forma narrativa de controlar la historia La otra vendía siendo Inglourious Bustard Pero fueron las películas que me prendieron el bombillo Y me convirtieron en un fanático y estudiante del cine Tenemos películas como The Circle Tenemos películas como Noob recientemente Y No One Will Save You es una de esas películas Es tan buena quizás como Sainz y Noob No realmente Pero esta película es altamente disfrutable Una de las cosas que la hace tan buena es lo impecable que es Que no para una vez que empieza Están los primeros 10 minutos de introducción En donde de manera silente Porque en esta película no hay solamente 8 líneas de diálogo No, son palabras, no son diálogos Esta película solamente tiene 8 palabras de diálogos oficiales Si hay música de fondo, si hay shattering, si hay reacciones Y si hay cartas que uno mismo le pone la voz Pero lo hace de manera magistral Durante los primeros 30 o 40 minutos Yo me di cuenta y de momento Están pasando una persecución Y yo, ella no ha hablado en toda la película, ¿verdad? Y en efecto, no Ella viene a hablar a la hora y pico en la película Lo cual es un concepto interesante Porque entonces la actriz tiene que cargar el filme Y lo hace magistralmente Durante sus primeros 10 minutos Destaca su fotografía Y los elementos que van poniendo Y hacen que el resto de la historia funcione Ya que se establece todo de manera perfecta Me refiero a ese primer traveling shot lentamente Como si estuviera una nave espacial en la casa de ella Fue genial Y después la vemos a ella sonreír en el espejo Y tratando de sentirse cómoda consigo misma quizás Ya que sabe que va a salir así que tiene ansiedad Después cuando sale de la casa vemos este pedazo de pasto seco Como en Sainz, pero bien pequeño Y una vez la vemos saliendo de la casa Vemos esta ansiedad que tiene con el público Con la gente del pueblo No sabemos por qué Pero la película va trabajando Y nos enseña que su mamá murió Así que entendemos por qué está sola Después nos enseña que ella está en su casa Y le escribe una carta a su amiga Que también está muerta Y ese es el misterio que vamos a resolver eventualmente ¿Qué pasó con estas dos personas en su vida? ¿Y por qué el pueblo la rechaza a ella de tal manera? ¿O por qué ella se siente tan alienada del pueblo? Y obviamente pues este concepto hace eco con los aliens Que vienen de otro planeta Obviamente son aliens Y eso en los primeros nueve minutos Ya en minuto diez Los aliens están en la casa de ella Y ese primer encuentro Con estos aliens que son clásicos Aliens de los 50 Y me gustó mucho Los diferentes tipos de aliens que presentan Y la película es como dije impecable Pero toma sus momentos de respiro Especialmente después de ese primer ataque Ese primer alien que dura como 10-15 minutos Y ella se queda en estado de shock Para mí eso fue genial El uso del CGI es notable Pero teniendo en cuenta que esta es una película Que estrenó en streaming services en Hulu Pasa con ficha Y de hecho si hubiera estrenado en cine Aunque hubiera seguido siendo notable No afecta porque el suspension of disbelief está ahí Esta película logra que uno se la deje pasar Quizás no son los aliens más realistas Que sean del mundo En cuanto al CGI Esto tampoco es una película de gran presupuesto Esto es una película De un presupuesto mediano Que dura 90 minutos Gracias a Dios Que dura solamente 90 minutos Yo extraño Las películas que duran 90 minutos Que no extienden su bienvenida Y esto es una película que hace eso Ah, que a mitad de película Se empieza a sentir un poquito fatigada Y repetitiva Sí, la historia llega a un momento En donde se empieza a sentir fatigada Como el protagonista Y repetitiva Pero son estos obstáculos Que le pone a la protagonista Que cada avance que ella hace Cada pequeña victoria que ella tiene Uno la celebra Lo cual me hace pensar En Hush Ya que es una protagonista silente Altamente recomendada Y en una versión invertida De Iron Legend Y como dije Esta es una película bien lograda Buena música Buena dirección Over the head shots Que te ponen básicamente En el point of view De los extraterrestres Cuando tú lo estás viendo En retrospectiva Funciona Y esta protagonista Aunque no tiene muchos diálogos Lo transmite todo tan bien Gracias a la narrativa audiovisual Está espectacular Para Streaming Services Esto es un peliculón Y hubiera sido una muy buena película De ver en el cine Lamentablemente pues Disney no sabe a qué hacer Con las películas De 20th Century Fox Ahora Fox Studios Son básicamente Las tiran en Hulu Lo vimos el año pasado Con Prey La última película Que realmente estrenaron De ese estudio Fue Underwater Lo cual hace sentido Porque el director De esta película Es uno de los escritores De Underwater Película que en mi opinión Está infravalorada So definitivo Esto es un filme Que me gustaría Volver a ver No me molestaría Comprarlo digital No me molestaría Comprarlo en copia física Si tiene un buen cover O si tiene un buen special featuring Pero lamentablemente Es probable que nada De eso pase Porque hoy en día No son como antes Que valía la pena Tener la copia física Porque no solamente Iba a saber la película Sino iba a saber Special featuring Y tenía un gran valor Además de ver la película Y estoy hablando De alguien Que claramente pueden ver Que le gusta coleccionar Physical media Pero es complicado Hoy en día Pensar Voy a gastar en un filme Que realmente Debió estrenar en cine Y que el estudio Dios no sabe qué hacer Y lo zumbó a Hulu El uso de la iluminación Espectacular Todas las escenas Cuando la acaban Spoiler ¿Te gustan las películas De extraterrestres? Ve a verla Una vez La capturan a ella Y uno empieza a ver Su ¿Verdad? Su backstory La película logra ser Bien emotiva Lo cual hace Que sea más decepcionante Su escena final Esta película No tiene las bolas De terminar Como tenía que terminar No compro el final De esta película Entiendo la idea Ya que ella estaba Alienada Del mundo Y demostró tanta resiliencia No dejándose matar No dejándose controlar Quizás Representando los aspectos Más destacables De la raza humana Esa capacidad De De seguir luchando Pues entiendo ¿Verdad? La idea detrás de eso Pero no la compro No compro el final No me gustó el final De esta película Su última escena Para mí daño Lo que hasta ese punto Había sido una película Sorprendente Ahora ¿Ese final Destruye toda la película? No Porque Hay un sentido lógico Detrás de ese final Simplemente A mí No me gustó Así que me gustaría saber Si a ti te gustó El final de la película Escríbelo en la sección De comentarios Mientras tanto Entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le voy a dar A nadie te salvará Una B Menos Pero esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección de comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana Notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mike De CinePR Y será Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!